Al tutorado de los tomates se lo estoy haciendo desde un inicio cuando hago el trasplante. Con una cinta o un hilo lo paso alrededor del tallo y lo ato arriba. Y a medida que vaya creciendo nos va a servir para seguir guiando toda esta nueva rama y vamos a tener cuidado con todas estas flores para no quebrarlas. Y si tenemos la posibilidad vamos a tratar de separar lo más posible todas estas ramas para que nos quede mucho más espacio y de esta forma no solamente tengamos una mejor ventilación sino que también los polinizadores van a poder llegar a todas las flores.